Vamos a platicar esta noche con Victoria Franco, especialista en educación, agradeciendo como siempre la colaboración con Meganoticias. Y bueno, efectivamente dicen que lo que no se mide, pues no se puede evaluar. Hay dudas en lo que ha pasado en los últimos años, Victoria. ¿Cómo ves estos malos resultados que hemos tenido en las evaluaciones de la prueba PISA? ¿Qué opinas? Y yo creo que sí debemos involucrarnos un poco en las propuestas. Yo veo, por ejemplo, en los diputados que hoy están, el nivel educativo que tienen, Connie. O sea, ¿cómo una persona va a legislar en educación, va a proponer propuestas educativas, si con trabajos tiene la preparatoria? O sea, no estoy demeritando, pero sí creo que debe haber personas preparadas que los hay en México, personas expertas en el tema educativo, en el tema de salud, que se encarguen de generar políticas públicas que inciden en la población. Porque debemos dejar ver los apoyos. Yo, mira, te puedo hablar, por ejemplo, y en una propuesta que yo, como inmerso en el tema educativo, siento que es una propuesta niveladora, algo que realmente a nivel mundial sí ha tenido un impacto positivo en la educación, son las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque son escuelas para un sector de muy bajos recursos, de muy pocas oportunidades, y que ellos estén en la escuela alimentándose y aprendiendo, es algo que empareja, algo que hace el piso parejo, con oportunidades para poder desarrollarse. Y eso para mí fue un desacierto terrible, que lo hayan quitado. Sí, totalmente de acuerdo. Ya no tenemos la escuela es nuestra en estados tan rezagados como Oaxaca, Chiapas, pero también seguimos viendo estos dedazos, estas imposiciones, tú lo decías, de senadores, de políticos que no alcanzan incluso a la escolaridad para la responsabilidad. Ahora, efectivamente, ¿el gobierno está rechazando la evaluación de esta prueba PISA en el 2025? ¿Hacia dónde vamos entonces, Vicky? Algo que me gustaría comentarte, por ejemplo, es, en México, nosotros estamos en la OGRE, que tristemente hoy, y eso sí, debería prender las alarmas terriblemente, es que nos quieren sacar de la prueba PISA. Sé que este gobierno, la palabra evaluación le da miedo. Si no hay evaluación, no hay mejora. Y así como se debería retomar la evaluación de maestros, que ninguno lo quiere tocar, yo creo les da miedo el voto del magisterio, pero se debería tocar, es retomar la evaluación docente. Y de alguna manera, las evaluaciones que nosotros teníamos antes en México, como planea, era una prueba criterial, que no era entre escuelas, sino era, yo escuela, me evalúo hoy, me evalúo en dos años, veo áreas de mejora en lo que es comunicación, lenguaje y matemáticas, áreas de oportunidad, de crecimiento, y eso es para la mejora, para la misma institución, pero se hacía a nivel nacional. La última que se hizo fue en 2019, y ahora nos quieren sacar de PISA una prueba muy bien diseñada, se elabora con 37 países, realmente es una prueba extraordinaria para ver las competencias mínimas que un alumno debe tener para enfrentar la vida diaria y al mundo global que estamos viviendo. Entonces, me preocupa mucho, y yo creo que la candidata, si va a seguir, por ejemplo, Claudia, que si va a seguir con su segundo piso, pues eso se me hace terriblemente grave, grave y delicado, porque el acceso y la brecha de desigualdad se va a acentuar. Digo, alguien que puede, hace un gran esfuerzo para pagar una escuela particular, y yo veo aquí, yo lo veo en el día a día, las escuelas particulares, muchas, las buenas escuelas, están llevando su programa como mucho más allá de lo que marca el plan educativo de la SED, no sé si me explico. Sí, definitivamente, bueno, está muy a la vista esta brecha, y bueno, estamos también a la puerta de un desarrollo prometido, como es el corredor interoceánico, ¿qué va a pasar si no hay el nivel educativo que se requiere? Bueno, pues tendrán que venir de fuera. Por ello, yo creo que es muy importante, no sé qué opinas, sumarnos, revisar propuestas, analizar más allá de una marca, más allá de programas asistencialistas, el futuro en educación, Vicky. Ningún país sin educación sale adelante. Los países que le apuestan a la educación, a una educación, no a plan de ocurrencias exenales, sino una planeación como lo hizo Corea, como lo hacen hecho otros países del oriente, pues son proyectos que llevan 30 años más o menos trabajando para ver los resultados que hoy tienen, y eso es lo grave que en México yo no he visto una política educativa que trascienda sexenios y ocurrencias exenales de manera que incida en un mejor desarrollo y tener, aprovechar el que somos vecinos de Estados Unidos para traer muchas empresas a México, pero necesitamos capacitación, necesitamos técnicos, necesitamos ingenieros, necesitamos las tecnologías que los requieren. Bueno, pues muchas gracias Vicky, un abrazo y reconocimiento. Ahí tiene usted el tema importante. Vámonos con más Las Breves a continuación.